Esta juventud sandinista, la militancia del Frente Sandinista, todos los días llevando el trabajo, llevando la dignidad en nuestros barrios, en nuestros corazones, como pueblo nicaragüense, en de no rendirnos y seguir adelante, trabajando por el bienestar de nuestra familia de Inotegar. Estamos celebrando un día más de la dignidad nacional, conmemorando la gesta de nuestro general sandino, que se redujo a entregar las armas y de ahí nace nuestro ejército loco, el ejército del general de hombres libres. Nosotros celebramos el Día de la dignidad de nuestro país, la liberación de todos los de nuestro país, ya que somos un país revolucionario y ya estuvimos en la marcha y aquí estamos ya, compañeros. Y fue rectificando a nuestro mandante Daniel y a nuestra compañera Rosario.